Música Hola, ¿qué tal amigos? Soy Paris Laurenti, tengo 25 años. Ando hace aproximadamente 15 años. El primer video es que hay que me acuerdo haber visto y que bajé en el Ares hace mucho tiempo con el Flip Sori y el Anthology. Los dos temas de la parte de Arto Sahari y el Flip Sori. Gracias a Kara Ota, a Luis de Siete Capas, me pasó un... en un iPod me grabó un par de temas así y entre ellos estaba este tema que es de Roxy Music, que es una banda que hasta ese momento no conocía así que por eso elegí ese tema, me gusta mucho y espero que les guste. Este tema se llama Will You Believe. Lo digo, es el tema de Tom Asta, en el... Cero, Strange World. Y el tema... El tema de Raffiro... Yuzi J. Martín Jiménez y la Naido Shiga. You're the best of the world. No me acuerdo el autor. Creo, creo que este tema le pertenece a mi amigo, 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 a mi amigo. Tomás el Chitano, en la parte nueva que hizo para el 2.6.5 Contest. Se llama... No tengo tanta data. Este es el Sub-York. Ya sorti, Sub-York School Days o School Days y el autor no me lo puedo acordar. Este es el video Stevie Perez En el Pretty Sweet Y no me preguntes el autor Porque no tengo chance Un buen tema ¿Si? ¿Así? ¿Tan fácil? Viste, yo sabía que tenían que traer a alguien que sepa, boludo, un poquito de esto. La verdad que te juro que pensaba, uy, debe ser una tarea difícil. Un par dije, no puede ser que no sepan estos temas, tipo, chicos, vamos. Con la guita probablemente vaya ahora acá al sanguchazo a saciar el hambre.